Música Hay una puerta abajo que no podía antes... ¿Por qué no podía? A ver... Ah, ¿por qué no podía correr por las paredes? Me imagino... ¿No? Ahí no hay nada... Aquí llegamos a... ¿A dónde? No sé... Hay un pozo aquí... Una cajita... Un chulita... ¿Otro estimulante? ¡Uy, qué bien! ¡Y allá vamos! Ya tenemos cuatro... ¡Maravilloso secreto! ¡Uy, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien... Y mira, ahí está... Esta piedra se puede mover... ¡Hala, para abajo! Aquí me parece que era donde estábamos al principio, que había un secreto, sí... Sí, sí... Sí, 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 sí... A ver qué más cosas se pueden explorar, por aquí ya no hay nada más, ¿no? No... Mira, aquí abajo hay una puerta, abajo hay una puerta... Que no sé para qué servirá... Ah, sí, era un puente que no se podía... Mira, aquí todavía hay una puerta que no puedo abrir... Necesitaré otra habilidad, no lo sé... Esta es la plataforma, ¿no? Sí... Bueno, pues vamos a mirar esa puerta... Mira, otro puente de aquí... Vamos a dejarnos caer y vamos a... Vamos a dejarnos caer y vamos a dejar la puerta... Vamos a dejar una cajita ahí, aquí... Tiratear... Abrimos... Un nuevo aspecto para... En vez de uno... Y bueno, ya que estamos por aquí... Miramos, a ver qué hay... Mira, aquí llegamos a otro camino sin explorar... Gran bifurcación... ¿Por ahí se puede ir a algún lado? ¿Se puede saltar ahí? ¡Ay, sí! Se puede... Yo no quería... A ver... Ahí va... Hay un secreto ahí... ¡Ey! ¿Dónde voy? ¿Esto qué? Madre mía... Quería yo haber ido por aquí... Taller abandonado... Taller abandonado... Taller abandonado... Dos boglins... Se asustan de verme... Boing... 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 Aquí tenemos una puerta... Y... La escalera sigue... No sé... Vamos a ver... Piratear... Esta cerrada... ¿Qué tal? Dale caño... Dale caña... ¿Esto qué es? Bueno, ves aquí que hay... ¿Tienes algo? Más secretitos... Túmulo droide... Y ya no parece que haya nada más, ¿no? Aquí hay... Bueno, si hay un hijo de la fuerza aquí... Tu kit de reparación... Uy, esencia de fuerza... Esperaba que siguiera su rastro... Y dejó... A BD1 como guía... Qué maravilla... Qué maravilla...